La conferencia tiene que ver con dos acciones concretas, una que tiene que ver con la cuestión de tránsito y seguridad y queremos desmarcar todas estas actividades en lo que hace a la política de mejora que llevamos adelante a partir de las acciones que fueron planteadas en el Consejo de Seguridad Vial, básicamente reuniones que a su vez sectorialmente estamos teniendo, hemos tenido la semana pasada reuniones con todo el equipo de tránsito, el municipio local, con la gente de la policía, tratando de articular y de mejorar esta situación y lograr por sobre todas las cosas la sensibilización y el compromiso y la decisión de la gente general de cumplir las normas de tránsito en todos los aspectos y en particular a los que manejan vehículos, tanto automotores como el tema de motos, en cuanto a lo que es la política de usar, la decisión de usar casco, digamos, de que esto sea algo común y corriente, se siguen dando muchos casos en horarios sobre todo de noche, fines de semana, queremos comunicar que así como lo vamos a hacer a través de publicaciones, se van a intensificar los controles de fin de semana en distintos lugares de la ciudad y en distintos horarios, sábado, domingo, mediodía, de mañana, de noche, de tarde, van a ser feriados, porque justamente vemos que en esos tiempos es cuando la gente por ahí no toma conciencia o piensa que no hay y no usa el casco, que esta es una decisión a la cual hay que acostumbrarse porque se va a continuar, estamos trabajando para implementar también medidas de controles de velocidad, que es uno de los reclamos que tuvimos fuerte en el último reunión del Consejo de Seguridad de Vierta, sobre todo en lo que hace a las avenidas, estamos encargando más reductores de velocidad, dentro de poco llega la persona, que va a ser la que va a capacitar el equipo que se ha comprado para la demarcación de las cebras en las distintas esquinas, que eso va a ser muy bueno porque va a permitir señalizar lugares de paso y va a permitir también que los peatones puedan tener un lugar de circulación relativamente seguro y vamos a trabajar en un programa de concientización de priorizar al peatón en las cebras en ese sentido, o sea, son todos desafíos que hacen a mejorar, pero en este caso estamos haciendo entrega de un equipo de comunicación no solo a tránsito, sino también esto va a estar articulado con la base que está ahí a mi izquierda, que va a estar en las cámaras de monitoreo, o sea, con las cámaras de monitoreo en cual va a estar la base, se va a poder comunicar en forma inmediata a través del sistema de comunicación, tanto al personal que está en calle en ese momento, que va a tener algunos de estos aparatitos, conjuntamente con la base, con otros parámetros que estarán en la oficina, para determinar situaciones de tránsito para que rápidamente puedan acudir a esa situación y mejorar la cuestión. Esto es parte de un programa de comunicación más grande que después queremos integrar con más equipo, más recursos y articular esto por supuesto con la Policía de la Provincia de Chaco para las acciones donde se requiera desde la Policía. Esto se hace con recursos municipales y vamos a estar, creo yo, convocando al Consejo de Seguridad Vial en mes que viene, recién que ya estamos finalizando, en una fecha a plantear. Y que por otro lado, en todas las acciones que vamos a llevar adelante en el mes de septiembre con el marco de la fiesta de estudiantes, que puede ser tal profesor González, quien va a hablar sobre todo esto, va a tener un componente de seguridad vial en todo esto, para justamente generar concientización en ese sentido. Queremos pedirle a la comunidad, en particular a quienes tienen motocicletas, vehículos y todo tipo de vehículos que circulan y también a los peatones, más respeto por suerte todas las cosas, hacia las normas de tránsito y hacia el estado de los vehículos. Esto es un esfuerzo que hace el municipio, que está marcado también, no tiene nada que ver con el plan de seguridad que planteamos porque eso lo queremos canalizar sería un fondo fiduciario en el cual nosotros planteamos seguridad ciudadana, seguridad que tiene que ver con obras como el Corzón, con la posibilidad de adquirir colectivos en el cual se está realizando y recibiendo propuestas básicamente para trabajar en ese sentido. y el plan de seguridad que queremos llevar adelante en forma conjunta en los distintos barrios, el Consejo Municipal le he pedido expresamente que articule con áreas del municipio y con áreas del gobierno, en cuatro ejes de seguridad para salir a los barrios a trabajar. Uno que tiene que ver con la seguridad ciudadana en general, con la participación de la policía, otro que tiene que ver con seguridad viaria, con la cual va a participar las áreas que correspondan tanto de tránsito o de policía viaria. Una tercera que tiene que ver con seguridad alimentaria para justamente difundir y trabajar sobre la seguridad y lo que se debe tener en cuenta para comer más sano y seguro. Y la cuarta es seguridad ambiental, que tiene que ver con el ambiente, el medio ambiente, el manejo de basura y todo ese tipo de policía. Ese plan y ese programa se va a estar llevando adelante en distintos barrios, en charlas con la comunidad y con los vecinos y la idea es ir capacitando a gente en ese sentido.